Bueno, yo creo que es una buena noticia y le agradezco a la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia que lo haya considerado el que por primera vez se vaya a celebrar el Día del Farmacéutico aquí en Cartagena. Muestra sensibilidad y además creo que no se equivoca, que seguro que podremos ofrecer las bondades de nuestro municipio y que quedarán muy contentos, satisfechos con lo que preparemos para celebrar ese día. Y también he querido aprovechar la reunión para darle las gracias por la colaboración tan activa que mantiene con el Ayuntamiento de Cartagena, en concreto en diferentes programas de atención a nuestros mayores. Las farmacias, los farmacéuticos, desarrollan un papel fundamental en nuestra sociedad por varios motivos. Uno de ellos es porque tienen una distribución privilegiada por toda la geografía y son al final el enlace directo y tienen la posibilidad de tomar contacto con nuestros mayores de manera permanente, lo que nos ayuda mucho en el proyecto de combatir la soledad, el proyecto Soledad del Ayuntamiento de Cartagena, que lo que pretende es combatir la soledad de los mayores y estar siempre bien informados de en qué situación se encuentran y si detectan cualquier anomalía puedan ponerse en contacto con nosotros y podamos atenderles de manera inmediata. Hemos venido como Junta del Colegio de Farmacéuticos para ofrecer toda nuestra colaboración con la población cartagenera en todos los temas de salud donde podamos ayudar. Nos hemos prestado a firmar un convenio con la alcaldesa, con el Ayuntamiento, para impulsar nuevas iniciativas en la mejora de la salud de los pacientes y además también nos gustaría celebrar con los cartageneros el Día del Farmacéutico, que es el 25 de septiembre. Nos gustaría celebrarlo en este Ayuntamiento, la verdad es que Noelia nos ha dado todas las posibilidades para ese día. Tendríamos una recepción aquí en el Ayuntamiento y haríamos un encuentro entre farmacéuticos con la población y una serie de acciones para dar a conocer más la implicación de los farmacéuticos con la salud de los pacientes.